Vienen las elecciones y la ley imperará para quien quiera beber antes de la hora. En Aguascalientes se dice, habrá ley seca, pero no del todo. Y es que en algunos lugares del país, la ley seca inicia a las 0 horas del domingo, 7 de junio, y aquí será a las 3 de la mañana. ¿Va a amanecer el domingo hasta las 3 de la mañana la gente bebe? Sí, efectivamente. Normalmente es a las 4, pero ahora va a ser a las 3. Bueno, bueno. La ley seca supone fuese a las 12 de la noche del sábado, pero no. Y ahora el riesgo es para quien termine de beber a las 3 de la mañana del domingo y se la cure para el resto del día. En fin, los policías buscarán crearles conciencia. Una forma de lograrlo es a través de la vigilancia policiaca. ¿Va a ser mejor a las 12 de la noche? No se quiso cortar la fiesta, por así llamarle, del sábado para el domingo. A las 12 de la noche, consideramos que a las 3 de la mañana es suficiente para que la gente se reponga, que en caso de que se pase de copitas y vaya a votar, hasta las 18 horas, 6 de la tarde, que es cuando cierran las casillas, va a haber ley seca. Eso sería fabuloso, no perder los estribos, pero bueno, las elecciones son a diputadas federales y la efervescencia política, tal vez, no pareciera ser tan intensa como una elección a gobernador, alcaldes y diputados locales. Y para la elección a diputados federales, sí se prevé haya control de parte de la policía. Normalmente es a las 3 o 4 de la mañana, los bares trabajan a las 4 de la mañana, pero el domingo, que es ley seca, van a trabajar hasta las 3 de la mañana, es decir, del sábado al domingo hasta las 3 de la mañana. Así es como están las cosas, se espera de aquellos bebedores, no pierdan el control y se concentren mejor en hacer bien las cosas. Con imágenes de Edgar Vaz para mi ciudad, Jesús Peralta Medina.